Hola, ¿qué tal? Buena tarde para todos y bienvenidos a Show Caracol. Arrancamos con Julián Rodríguez, es un guitarrista boyacense que representó a Colombia en las Olimpiadas Mundiales de las Artes en Hollywood del 2018. Allí obtuvo la medalla de plata que le dio el boleto para cumplir sus sueños. Ahí les va. Así suena la guitarra de Julián Rodríguez, músico apasionado que desde niño se enamoró de este instrumento. Su misterio de los sonidos por las múltiples maneras de ejecución, por las prácticas, hasta que llegué a Bogotá a entrar al Conservatorio de Música de la Universidad Nacional, donde me gradué como guitarrista. Cuando empecé, no tenía guitarra. Y como no tenía guitarra, entonces fui a donde un carpintero que me regalara un triples, un pedacito de triples. Y a ese triples yo le rayé con un micropunta los trastes y las cuerdas. Y me la pasaba practicando, imaginándome los sonidos. Ahora me da nostalgia porque tengo seis guitarras de las mejores marcas del mundo. Smalman de Inglaterra, Yamaha de Japón. Una historia de pasión que lo ha llevado lejos. Julián ganó medalla de plata en las Olimpiadas Mundiales de las Artes en Los Ángeles. Me ha llevado a estar mostrando y representando a nuestro país en 15 países. 60 países estábamos inscritos. Yo fui el concursante en 1155. Tenía 60 segundos para mostrar mi talento. Desde entonces viaja por el mundo con su guitarra. Es el preferido de grandes artistas que le conceden el derecho de grabar sus canciones y de acompañarlos en sus discos, como ocurrió en su momento con Juan Gabriel. Y ahora conquista nuevas audiencias en plataformas con temas urbanos y conecta con el público más joven. Me daba cuenta que lo estaban mirando de 45 años en adelante del 70%. Y se me ocurrió hacer una versión de Despacito, una versión de Hawái al mes, dio la vuelta. Es decir, de los 18 a los 35 años está el 70%. Escucharlo es conectarse con un universo entre el intérprete, el público y el instrumento. Poder generar una sonrisa, un aplauso, una mirada, un coqueteo, un grito, una lágrima. Eso me parece pues maravilloso. Su mística tiene un poder que atrapa y deja una lección de que nada es imposible cuando viene del corazón.